Este mundo está más allá de la crueldad. Ha luchado contra los Harkonnen por décadas. Mi familia lo ha hecho por siglos. Los masacraron junto a mi padre. Tu padre no creía en la venganza. Nosotros creemos en los Fremen. Déjenme luchar a su lado. ¡Recarguen! Dijo que... Entendí. Gracias. No voy a luchar por él. Lucho por mi pueblo. Eres tú, pequeño. ¿Tú crees en Paul? Hay señales. El profeta. ¿Por qué eso sería malo? Úsalo. Porque todas mis visiones terminan en terror. Porque pierdes el control. Porque lo gano. Johnny, ¿tú crees en mí? Paul Atreides sigue vivo. Ocúpate del profeta. Muéstrame quién eres. ¿Quién eres? El frío de la muerte. Haré lo que es debido. Nosotros les dimos esperanza. ¡No es esperanza! ¡Johnny! Te amaré hasta mi último aliento. ¡Con esta profecía nos esclavizan! No es una profecía. Es un cuento. No me importa lo que creas. ¡Yo creo! Soy Paul Muadiva Atreides. ¡Tú crees de Arrakis! ¡A doble sí, asata! El que puede destruir algo es quien realmente lo controla. ¡Suscríbete al canal!